J. Balvin, el negocio socio, otro nivel, el paisita que nunca se quita, Colombia, lo nuevo, yo siempre me renuevo, Juanjo y dejo, Juanjo y dejo, J. Balvin, man. Buenas noches señora, su belleza a mi me impresiona sola, me saca de quicio, quisiera que fuera mi vicio. Buenas noches señora, su belleza a mi me impresiona sola, me saca de quicio, y ella me hace sentir, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 A mi me traciona sola, me saca de quicio, y ella me hace sentir Tranquilo Tranquilo Déjate llevar mujer, conmigo la vas a pasar bien Tu no te arrepentirás, tu y nadie mas Déjate llevar mujer, conmigo la vas a pasar bien Tu no te arrepentirás, ella me hace sentir Tranquilo 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 El negocio socio, el negocio socio, el negocio socio, y por eso yo ando Tranquilo 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 Con una mujer como tu, yo me siento Tranquilo Con una mujer como tu, yo me siento Tranquilo